Siempre he pensado que los subdeportivos o de talante deportivo son un absoluto sin sentido. Primero porque son altos, segundo porque son pesados y porque tienen el centro de gravedad muy elevado. Es justamente lo que no necesita un deportivo de verdad. Pero tengo que estar muy equivocado porque este tipo de coches está proliferando cada vez más. Y el último integrante en este grupo es este Cupra Formentor de 310 caballos que voy a probar ahora mismo para saber si realmente tiene esas sensaciones deportivas que promete. Hay millones de ejemplos, bueno quizá no tantos, pero realmente marcas como Audi tiene un porrón de subdeportivos, también BMW, también Mercedes y marcas 100% deportivas como por ejemplo Lamborghini o Aston Martin también tienen a su Urus y a su DBX. Es decir que a verlos los hay y cada vez más. Y por eso yo creo que Cupra, que es una marca también con un ADN 100% deportivo, pues no ha querido quedarse atrás. Ya lo hizo con el Ateca pero ahora presenta este Formentor que es el modelo 100% genuino de la marca española. ¡Atención! Hace unos meses ya lo pude ver en estático, en parado, en una presentación justo después del confinamiento en la que pude descubrir estas líneas tan agresivas, tan musculosas de un subdeportivo o un crossover o un subcoupé porque uno ya no sabe cómo llamarlo, pero en cualquier caso me di cuenta de una característica y es la altura. La altura es bastante bajo para ser un sub, de hecho mide 4,45 metros de largo, 1,84 de ancho y solo, y ahí está la cifra, 1,51 metros de alto. Un Ateca, por ejemplo, es 10 centímetros más alto. El frontal es herencia directa del Tarraco de Seat y también son líneas que han inspirado a un Cupra León y también a un Seat León. Como veis, aristas, ángulos muy cerrados que contrastan, por ejemplo, con elementos como este de las luces antinieblas que son totalmente redondas. Bajo este capo puedes encontrar una buena variedad de alternativas mecánicas, empezando por los motores de gasolina y diésel de 150 caballos. El diesel llegará un poquito más adelante, siguiendo por una variante híbrida enchufable de 245 caballos y terminando por esta variante, la más potente, de 310 caballos, que creo que es la que mejor representa el ADN de la marca Cupra. No en vano con este motor, el Formentor es capaz de esprintar desde 0 hasta 100 kilómetros por hora en 4,9 segundos, es decir, por debajo de los 5, que ya es una buena cifra, y también alcanzar una punta de 250 kilómetros por hora. En el lateral, lo que más llama la atención, sin duda, es la parte de atrás, esta caída de techo tan prominente que luego veremos si afecta o no a la habitabilidad de las plazas traseras, pero que evidentemente le da mucha fuerza a la trasera, mucha musculatura. Hombros y pasos de rueda con mucho carácter, llantas de 19 pulgadas con este diseño tan espectacular en color bitono, y frenos Brembo con discos perforados en el eje delantero de 370 milímetros y de 310 en el eje trasero. Y aquí en la trasera está la madre del cordero, fíjate en estas cuatro salidas de escape que ya te anuncian que este coche es el más potente, es el que más corre de la gama y que además combina perfectamente con el difusor trasero y con el spoiler de aquí arriba. Más detalles que tienes que tener en cuenta en esta trasera del Formentor, la tira roja de LED que une los dos pilotos, y que por cierto hay un detalle aquí dentro que es el intermitente, que es dinámico. Es un SUV y por muy deportivo que sea tenemos que hablar del maletero, porque a los futuros clientes esto también les va a importar. Su accionamiento es eléctrico, manos libres también, es decir que pasas el pie por debajo con las llaves en el bolsillo y se abre. Son 450 litros, 1.475 si abates los respaldos de los asientos traseros y como veis tiene formas regulares, una altura de carga no muy alta, lo que también va a facilitar su acceso. ¿Y qué quieres que te diga? Está bien, sí, aunque una teca por ejemplo llega hasta los 510 litros y esa es una cifra ya más convincente. Voy a la segunda fila y lo primero que quiero hacer es analizar o ver si este umbral del techo me molesta al entrar. Y efectivamente, fijaos, tengo que bajar mucho la cabeza para sortear este obstáculo. Pero, a ver, es un detalle que es importante pero no es crucial porque lo que realmente quieres aquí dentro es que tengas suficiente espacio para las piernas y para el techo. Yo mido un 85 y aquí queda bastante espacio para que dé con la cabeza. Detalles importantes. Doble salida de aire, tomas USB tipo C y un climatizador de tres zonas de serie. Es decir, aquí detrás puedes poner la temperatura que quieras de forma independiente a la fila delantera. ¿Más detalles positivos? Bueno, pues que debajo de los asientos delanteros hay bastante hueco para que puedas meter tus pies, lo cual redunda en tu comodidad. Y del lado negativo, la plaza central, que es más estrecha, fijaos, no está ni siquiera perfilada y también tienes que lidiar con este túnel central de transmisión que es bastante incómodo. Y ahora sí, vamos delante porque hay bastante que contar. Y aquí delante empiezo por los asientos. Fíjate en qué asientos tipo bucket con estos soportes laterales tan prominentes que lo que hacen es que te sujetan perfectamente la espalda en los apoyos fuertes y los vas a necesitar porque este Cupra promete. Y después, la posición al volante es perfecta. Es un poco elevada, pero es casi casi como la de un turismo. Después, tus ojos se van a ir rápidamente. ¿A dónde? A esta enorme pantalla central de 12 pulgadas. Son más de 30 centímetros a todo color, táctil y con una respuesta que se podría mejorar en cuanto a rapidez, sobre todo, pero que no es mala. Queremos que todo tenga esa inmediatez, como en los móviles, con mucha fluidez y bueno, todavía le falta un pelín, aunque como digo, no está nada mal. Eso sí, hay veces que muchas veces tendrás que darle dos veces porque el sistema como que se queda un pelín pensando o atascado, pero es mínimo. Lo que sí, igual que en el Cupra León, es la ausencia de botones en casi todo el interior. Hay muchas superficies táctiles y bueno, ya sabéis lo que opino yo de eso. Está muy bien, es muy chulo, pero en marcha no es lo más práctico. Lo que sí que es un botón de verdad, un botón de los de antes, es este de aquí del volante. Es el que arranca el motor y a su lado otro también muy importante y que va a acaparar mucha de tu atención cuando estés circulando, que es el de los modos de conducción con el logo de Cupra. El que esté en el volante es toda una declaración de intenciones, es porque sólo los modelos más deportivos se atreven con esta solución. Y a mí me gusta, es para mí un gran acierto por parte de Cupra. No lo he dicho todavía, pero la otra gran pantalla de este Cupra es la instrumentación. 10,25 pulgadas que puedes personalizar absolutamente y te voy a explicar cómo. Es muy sencillo, tienes dos diales y una parte central. Puedes ir combinando cada uno de los diales, la información que aparece en cada uno de ellos, de esta forma tan sencilla. ¿Asistentes a la conducción? Pues todos los sabidos en la marca y todo esto que te voy a decir es de serie. Asistente de aparcamiento automático, asistente de arranque en pendiente, de cambio involuntario de carril, asistente de detección de colisión, de frenada de emergencia, asistente de luz de carretera, control de crucero adaptativo, control de presión de los neumáticos, cámara de emisión trasera, detector de fatiga, detector de ángulo muerto, frenada de emergencia automática, encidad con detección de peatones y ciclistas y un largo etcétera. Y te repito que todos esos sistemas, todos esos asistentes son de serie en esta versión de 310 caballos del Formentor. Y ahora sí, vamos a arrancar el motor, vamos a escuchar cómo suena, pero antes te invito a que te suscribas, a que le des al like y también actives la campanita para que estés siempre al día de todos los vídeos, de todas las pruebas que vamos a ir subiendo. Y ahora sí, botón de arranque y afinamos los oídos. Hay muchos decibelios del motor que están sintetizados porque suenan y salen desde los altavoces, pero si vamos al escape también escuchamos un sonido bastante, bastante bien afinado. Me gusta. Vamos a ponernos en marcha. Este Cupra Formentor va asentado en la plataforma MQB Evo, que es la última del grupo de Volkswagen, y es la causante o la que propicia que puedas transformar su comportamiento desde un coche cómodo, con el que puedes viajar y hacer kilómetros sin que tu espalda se queje o te duela, hasta un coche mucho más afilado en cuanto a comportamiento, mucho más deportivo. Para seleccionar uno u otro modo, uno u otro comportamiento es muy sencillo, ya lo sabes, desde el volante puedes variarlo con el botón Cupra o también desde la pantalla. Y desde aquí, si eliges el modo más deportivo, que es el Cupra, que es el que llevo ahora mismo seleccionado, enseguida vas a notar como en los altavoces va a aparecer un sonido mucho más, como decía, mucho más bronco, como si tuviéramos casi, casi, casi un motor V8 de un coche americano debajo del capó. En el modo Cupra todo se va a tensar mucho más, tanto la respuesta de la dirección, la respuesta del acelerador también va a ser más instantánea, el motor enseguida vas a notar como que quiere acelerar, después también el cambio va a tener transiciones mucho más rápidas, vas a notar como la caja va trabajando a regímenes más altos, es más instantánea y las suspensiones también se vuelven más firmes. ¿Todo ello para qué? ¿Con qué motivo? Pues para, obviamente, lograr esas sensaciones deportivas que queríamos encontrar al principio de la prueba y que, evidentemente y efectivamente, las tiene. Y las tiene sobre todo porque el motor, este 2 litros turbo, de 310 caballos, siempre te pide más, siempre parece como que te exige y te reta a que aceleres y a que hundas el pie derecho y notes cómo tiene esa capacidad tan grande, tan generosa de acelerarse, da igual incluso en la marcha en la que vayas. A bajas vueltas es un pelín perezoso, pero en cuanto ya estás rondando las 2.000 revoluciones por minuto, a partir de ahí se vuelve un motor exquisito y delicioso y si ya estás en torno a las 4.000, 4.000 y pico, es donde da lo mejor de sí, en cuanto a que dices un poquito el acelerador, se va a acelerar de lo lindo. Este motor va asociado, al menos en esta versión, la más potente, la de 310 caballos, a un cambio automático de doble embrague con 7 relaciones que funciona de maravilla. La verdad es que tampoco te voy a descubrir nada si te digo lo bien que funciona esta caja cuando sobre todo estás en marcha. Porque evidentemente después tiene un talón de Aquiles bastante importante que es cuando estás haciendo maniobras porque ahí no es capaz de transmitir la potencia o la fuerza del motor de una forma más lineal, es más brusca y a veces se comporta de una forma inesperada. Pero cuando estás en movimiento es una auténtica delicia, es muy rápida, pero también puede llegar a ser muy suave. Así que tienes las dos cosas, tienes la rapidez por una parte y la suavidad por la otra. Esta caja de cambios, como no tiene un carril secuencial, ya que estamos hablando de un gatillo, no es una palanca como tal, pues lo único que le queda es aportar dos levas tras el volante. Dos levas que van además ancladas al propio volante, no a la columna de la dirección. Son pequeñas, pero siempre están a mano. Y como la dirección también es muy rápida, como tiene muy pocas vueltas de volante, como es además muy incisiva, pues es muy difícil que a no ser que tengas que girar o hacer un codo, es muy difícil que tengas que variar la posición de las manos de las 9 y cuarto. Así que las levas siempre van a estar a tu disposición para si quieres hacer una conducción mucho más dinámica y ser tú el que vaya cambiando las marchas, lo puedas hacer con total facilidad. Toda la fuerza se deriva al asfalto a través del sistema Ford Drive de tracción integral de la marca española, que funciona realmente bien, ni te enteras. Está ahí siempre permanentemente vigilando la adherencia de cada una de las ruedas y ya no solo te digo que cuando esté la carretera mojada, sino cuando a lo mejor estés en una pista nevada vas a notar como siempre va a trabajar para que sigas avanzando. Evidentemente, si estás en una superficie nevada o velada tienes que tener el neumático adecuado porque si no, no hay tracción, por muy buena que sea, que te permita seguir avanzando. Pero ese sistema que es inteligente que en cuanto detecta una mínima pérdida de adherencia en alguna de las ruedas manda siempre la tracción o la fuerza del motor a la rueda con más tracción, con más capacidad de avanzar, pues es lo que te permite, primero, ese plus de tracción y también ese plus de seguridad. Y me queda hablarte de los frenos. Como hemos dicho antes, son frenos, es un sistema firmado por Brembo con discos ventilados en el eje delantero de 370 milímetros, 310 con discos macizos en el eje trasero y como digo, es un sistema que siempre va a velar por tu seguridad. Frena bien, frena con mucha intensidad y aunque eleves el ritmo, aunque estés en una carretera de montaña, pues vas a notar como que cuando tienes que frenar siempre va a estar ahí. Y obviamente, pues no te aconsejo que metas este Cupra Formentor en un circuito, pero casi estoy seguro que incluso en ese uso tan extremo también darían la talla. Así que como resumen o como conclusión, tengo que decir que sí, que este Cupra Formentor ha estado a la altura de mis expectativas. Y eso que, a ver, sinceramente no eran muy altas porque cuando uno habla de Cupra y habla de una marca con el ADN tan deportivo como esta marca, pues obviamente nunca va a pensar en un SUV. Así que siempre tenía esa pequeña duda, pero cuando ya lo he probado, cuando he podido exprimir su motor, sus 310 caballos, cuando me he dejado llevar por este chasis tan camaleónico que te permite hacer viajes largos, pero también aumentar el ritmo en una carretera de curvas y sentir las fuerzas, cómo se va peleando el coche, cómo vas notando, cómo los neumáticos se aferran al asfalto. Entonces sí que te das cuenta de que este coche es capaz de apasionar, que es capaz de divertirte al volante. Y eso es lo que uno busca en esta marca. Aunque sea un SUV, SUV Coupé o Crossover, como quieras llamarlo, pero tiene ese ADN de marca deportiva. Y aunque no es un deportivo de verdad, sí que tiene esas sensaciones deportivas que uno busca o que yo al principio me preguntaba si podría encontrar en esta prueba. Precio de esta versión, 52.400 euros. ¿Te parece caro? Bueno, y si te digo que un BMW X2 M35i o un Mercedes AMG GLA 35 4Matic es bastante más caro, entre 10.000 y 20.000 euros más caro. Date cuenta que este Formentor tiene 300 caballos bajo su capó, un cambio automático de doble embrague, tracción a las cuatro ruedas y un chasis realmente afinado para divertirte en cualquier superficie. Y también un interior de buena calidad y bastante amplio. Pero si aún así te sigue pareciendo caro, pues evidentemente te recomendaría que mirases las versiones más modestas de 150 caballos que arrancan en los 30.000 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!